Siguiendo los pasos de una nube gris Allí te perdí Anhelo besarte cuando estás aquí Pero ya no estás Quisiera amarte Quisiera verte un poco más Entiendo el secreto Entre tú y yo no hay nadie más Eso es lo que dices Cuando estás junto a mí Eso es lo que espero Pero sé que es mentira Porque tú ya te fuiste lejos Porque tu amor ya no lo siento Porque si yo fuera ese alguien También podría verte Por un instante un poco más Siguiendo el recuerdo de lo que un día fuimos Te volví a llamar Anhelo ser parte de lo que hoy vives Pero ya no estás Eso es lo que dices Cuando estás junto a mí Eso es lo que espero Pero sé que es mentira Porque tú ya te fuiste lejos Porque tu amor ya no lo siento Porque si yo fuera ese alguien Podría verte por un instante Eso es lo que dices Eso es lo que espero Lo que espero lo que espero yo de ti Eso es lo que esperas Lo que esperas tú de mí Porque tú ya te fuiste lejos Porque tu amor ya no lo siento Porque si yo fuera ese alguien Podría verte por un instante Porque tú ya te fuiste lejos Porque tu amor ya no lo siento Porque si yo fuera ese alguien Podría verte por un instante un poco más 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 Más, más, más